Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de ADN Deportivo. Mi nombre es Claudia Pérez. Y mi nombre es Sebastián Guerra. Como siempre recordarles que este programa llega gracias a la carrera de administración y negocios de deporte y los alumnos recursan la mención en periodismo deportivo. Muchas gracias Sebastián por mencionar a quienes tenemos que agradecer para que este programa pueda darse y pueda salir cada semana. También tenemos que mencionar los temas que tenemos preparados para esta edición. Tenemos las medallas Ode Sur, la entrevista a María Luisa Doig, el bicampeonato de Alianza Lima en el fútbol femenino, la Liga 1 y nuestra secuencia de momentos, de videos de momentos. Así es Claudia. Bueno, yo me quedo mucho con lo que mencionaste al principio. Lo bien que están que lo hacen los deportes nacionales en los Juegos Ode Sur. Y la entrevista que disfruté bastante en realidad con María Luisa, que logró la segunda medalla de oro en los Juegos y lo hizo en el Grima. La conocimos de un lado muy personal. En un momento se emocionó mucho. La realidad está muy buena y realmente me divertí mucho haciéndola. Ahorita están compitiendo en Costa Rica para ya su reparación de mía en cara a lo que quiere llegar ella a los Juegos de París. Pero bueno Claudia, comenzamos con los Juegos Ode Sur. Te voy a mencionar que hasta la, digamos, antes de estos juegos, habíamos logrado hasta la fecha 823 medallas. 190 eran de oro, 270 eran de plata y el resto correspondía a bronce. Bueno, hasta el viernes en la tarde hayamos logrado otras 36 medallas y 8 eran de oro. Y te voy a mencionar 4 para que tú lo complementes. Dale. Esta es la izquierda que está acostumbrada a darnos éxitos, David Twester en skateboarding, Mara Luisa Odea en el Grima, como ya lo mencionamos, y Mara Belén Basso. Claro. Y también tenemos a Hugo del Castillo, que ha conseguido la medalla de oro en taekwondo. Tenemos Jean-Paul de Trasigné también en el Sunfish. Tenemos a Cristina Cortés y Luis Sasha, esa modalidad mixta. Y bueno, es una pareja tradicional mixta que viene compitiendo. Y también a Alexandra Grande, nuestra banderada. Así es Claudia. Qué alegría, ¿no? Por Jean-Paul de Trasigné, que estuvo con nosotros hace un par de semanas. Y nos había dicho, ¿no? Que iba a ser lo posible por lograr esa medalla de oro. Como que en un momento lo comprometimos, ¿no? A que llevara y la gane. Y bueno, lo logró. Y qué alegría por él, la verdad. Claudia, además mencionarte que le habíamos mencionado la semana pasada, teníamos también orgullo de sus vecinos, ¿no? Que estaban competiendo por el país. Y te voy a mencionar a tres. Camila Cáceres logró, es su vecina, su campeona, en taekwondo. Catrina Romero, en plata, en vela Sanfish. Y Hugo del Castillo, que ya mencionaste, el dolor Lamedero, en punce. Y la verdad, chicos, qué orgullo por ustedes. Qué orgullo por la UPC. Y sigan, por favor, traídonos muchos más éxitos. Sí, y como tú mencionaste en alguna edición, qué difícil, ¿no? Llevar los estudios con el deporte de la mano. Y muchas gracias y felicitaciones desde aquí, desde ADN Deportivo. Un gran abrazo a nuestros representantes peruanos y upecinos por los logros que están cada vez escalando más y más representando al Perú. Así es, Claudia. Bueno, seguimos. No cambiamos el tema, pero avanzamos un poco más con el programa. Y es que tenemos una entrevista, ¿verdad? Sí, tenemos una entrevista que realizaste a María Luisa Doy, que nos comentabas al inicio del programa, que te sentiste muy bien, que tocaste un área personal de este deportista. Cuéntame más, Sebastián, antes de poder dar el paso a la entrevista. En un momento ella se emocionó mucho, ¿sabes? Para hacerte un adelantino y no es posible. Ella había hecho una promesa, digamos, a familiares suyos para lograr esta medalla. Y en un momento, cuando le hago una pregunta, se emociona recordar esto, ¿no? Bueno, eso realmente me marcó mucho, porque habla mucho también de... Ella también me habló mucho del sacrificio que había hecho. Hacía unas confesiones muy interesantes de su vida en el esgrima. Y realmente está para que la disfruten, para que se diviertan, tanto como yo lo hice. Porque así nomás un deporte así nomás no se abre. Y fue una entrevista bastante... Que a mí me dejó muchas enseñanzas. Si la realmente disfruté, creo que también la disfrutó y es lo que más me deja tranquilo. Así que, ¿te parece si la vamos a ver la entrevista? Vamos a ver la entrevista. Buenos días, María Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar en ADN Deportivo. Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustó estar el día de hoy contigo. Ya justo me encuentro en Costa Rica. Y me gustó de poder hablar un poquito con ustedes. Bueno, primero que tengo que decirte felicidades por la medalla de oro en los Juegos del Sur. Se te dio por fin la medalla de oro en los Juegos. ¿Eran los cuartos, me parece? Sí, sí, justo en los cuartos. La cuarta la vencida. ¿Qué tal? Cuéntame qué sensaciones a partir de obtener la medalla. ¿En ese momento qué sentiste? La verdad que emocionada, un poco nostálgica, ¿no? La verdad que he disfrutado, más que otros Juegos, esta medalla, porque podía también tener a mi Dream Team juntos. Estos locos se han bajado de la tribuna, se han lanzado, se han disfrutado conmigo, hemos saltado, hemos hecho ronditas. He tenido la oportunidad de que el presidente de la Federación, Perona de Gerima, el vicepresidente, esté ahí con nosotros. También se lanzó, ¿no? El entrenador de Florete también. La verdad que le he sentido tan, 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 tan... Me he sentido, ¿no? Tan emocionada y tan feliz de poder tener a tanta barra, de poder llevar mi bandera, porque desde hace unos cuantos campeonatos me he comprado mi bandera, porque creo que hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo no solamente yo en lo personal, sino también con todos los peruanos, porque es algo también para ellos. Es una alegría, ¿no? Y yo también me siento orgullosa de llevar mi bandera en lo más alto. ¿No? Muy aparte de que este logro que he conseguido va siempre para mi abuelito, para mi abuelita que lamentablemente ella, bueno, hace poco ha fallecido, ¿no? Ella siempre quería la medalla de oro, así que en esta oportunidad han sido para los dos, ¿no? Porque ella buscaba siempre la excelencia, siempre lo mejor, y no se conformaba con una medalla de plata de bronce. Entonces, por lo menos, eso lo he cumplido. Así que la primera va para ella. Dime. Una final bastante reñida, ¿no? Porque fue 14 a 13 contra Clara Itela, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que, bueno, es una grandiosa tiradora. Ella es la actual campeona panamericana, ¿no? Entonces, sí, de eso también se trata el deporte. Se gana, se pierde, ¿no? Y en esta oportunidad me tocó brillar. Definitivamente es una gran contrincante, ¿no? Ella ahorita en el ranking mundial está por encima de mí, ¿no? Por unos cuantos puntos, pero eso será hasta dentro de poco. Hay que seguir luchando y seguir luchando por ese sueño, que al fin y al cabo es París. Eso te iba a preguntar. Ahora estás en Costa Rica porque ya compites de nuevo. ¿Verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros, la temporada de clasificación olímpica comienza ya. Entonces, bueno, he hecho el pequeño esfuerzo con mi familia, ¿no? Gracias también a la medalla de los Juegos Bolivarianos, pues estoy aquí en Costa Rica para comenzar el ciclo olímpico de la mejor manera. De hecho, también se vienen otros eventos, pero todavía no se encuentran en la mira, ¿no? Por parte del IPD y la federación. Hemos estado hablando después de esta medalla para ver si es que me podrían ayudar de alguna u otra manera para poder participar en los diferentes eventos, porque lamentablemente son 11 eventos clasificatorios, ¿no? Entonces, yo tengo las ganas, tengo los deseos de poder clasificar por ranking mundial, pero necesito ese apoyo, ¿no? Así que nada, todos estamos en la bucea para poder solventar todo eso, porque es bastante, ¿no? Por lo menos ya, si es que no van a dar por lo menos la medalla por estos Juegos, o de sur, pues parte de esos irá para otro viaje, ¿no? Pero no alcanza para todo lo demás, para poder llegar a una clasificación y no solamente eso, sino también la medalla, que ese es el objetivo que hoy por hoy me estoy trazando, pero necesito esa gran ayuda. Eso que mencionas me trae en colación a lo que pasó recientemente con el equipo de Waterpolo. Primero, ¿tú crees que el Estado da el suficiente apoyo para los deportistas? Porque yo, con lo que se ve, parece que dieran muy poco apoyo y ustedes traen muy buenos resultados. Entonces, si nos dan, si les dan más apoyo, estaría mucho mejor, ¿no? Bueno, yo no voy a tocar mucho, no voy a ahondar mucho en ese tema, porque realmente ha sido una decisión técnica, ¿no? Pero lamentablemente, por otra parte de lo que has tocado, a nosotros nos ha afectado muchísimo el recorte presupuestal para todos los deportes, ¿no? Lamentablemente, eso hace que no podamos tener la oportunidad de poder ir a otros eventos internacionales, ¿no? Particularmente mi persona se han solventado dos copas del mundo, ¿no? Las cuales me han hecho nuevamente flotar dentro del ranking mundial, pero si yo dejo de ir a estas competencias, lamentablemente baja, baja, bajo en el ranking y no podré llegar a una clasificación, en este caso, por ranking mundial, sino me tendré que ir a al preolímpico, que solo el primer lugar va. Y no quiero, me daría mucha nostalgia, tener que llegar a esas circunstancias sabiendo que tengo todo el potencial para poder hacerlo mediante un ranking mundial. Por supuesto. Y ya sabes, o sea, tu meta ahorita es París, y a corto, a corto, me imagino, a largo plazo, me imagino, tienes metas más a corto, ¿verdad? Bueno, ahorita, ahorita tengo, ahorita tengo este torneo satélite, que ahorita justo me encuentro, ahorita en Costa Rica, y ahorita mi objetivo es este. Definitivamente estoy súper esperanzada, me vengo entrenando, vengo fortaleciendo con el equipo aquellas deficientes que tengo, y pienso de que podemos lograr este objetivo en este campeonato, y así sucesivamente en los próximos campeonatos, porque va a haber una Copa del Mundo en noviembre, en diciembre, como te digo, yo no paro, se supone que Esgrima no para hasta antes de los juegos, más o menos es un campeonato al mes, ¿no? Entonces, definitivamente necesito ir. Por ahí quienes me escuchan, no necesito ir, ¿no? Quienes se quieran sumar a este gran sueño, pues que se sumen, ¿no? Lo necesito, necesito muchísimo más apoyo, creo que no solamente ellos, sino aquellos que también aspiran a lo mismo, ¿no? Claro. Hay muchos deportistas que están teniendo este mismo sueño, y lamentablemente se ven truncados por la deficiencia económica que hay actualmente en el país, porque también el COVID hizo de las suyas, ¿no? Y yo entiendo que también la prioridad es salud, ¿no? Yo creo que poco a poco estamos saliendo de ese tema, ¿no? Claro que viene también la viruela del mono, vienen otras, ¿no? También el dengue, ¿no? En nuestro país, yo entiendo la preocupación y la gran importancia, porque yo también como profesional de la salud, entiendo, ¿no? Las prioridades, ¿no? Pero nosotros también, creo que somos parte fundamental, ¿no? De esta pirámide, ¿no? Y creo que también deberíamos tener una pequeña importancia, ¿no? Y mira, creo que dentro de todo en pandemia hemos traído grandes alegrías al país, varios diplomas olímpicos, y creo que el poder también despegarte un poquito y ver tantas cosas positivas por parte del deporte, creo que eso también ha sido algo positivo porque también el deporte es salud, ¿no? Hay muchos niños que actualmente por ver a todos estos referentes que están trayendo medallas están comenzando a hacer mayor actividad física dentro del país y eso también me llena de alegría. Es más, yo te digo, particularmente esgrima ya es casi conocido, ¿no? Antes de decir, ah, puede ser el esgrima, no, ahora sí, ya saben, ya, espada, florete, sable, ¿no? Y a mí también me llena muchísimo el poder ver que más niños, ¿no? Hay grandes semilleros y grandes promesas dentro del esgrima peruana, ver también una sala más o menos llena, eso también motiva para poder tener alguien con quien entrenar también, ¿no? El poder ver también que se desarrolla, eso me da muchísimas ganas de seguir dentro del deporte también, ¿no? Tan solo el Panamericano de Menores y Veteranos nos trajo muchísimas alegrías, que fue en Perú, ¿no? Y esos eventos internacionales hacen también que se difunda más mi querido deporte, es más, han traído una copa del mundo de florete, eso sí los invito, ¿no? Va a ser en Perú en el mes de noviembre, creo que va a ser en el estadio en el Ivoz, ¿no? Así que todos están cordialmente invitados para que puedan alentar a nuestros deportistas, es en la categoría juveniles, tenemos grandes promesas del florete, así que no se lo pierdan. ¿Vas a estar en el, como no, no sé si compitiendo, pero vas a estar en esa, en esa copa del mundo que van a traer en noviembre? No voy a participar, obviamente, porque yo ya soy mayor, pero sí, definitivamente voy a estar ahí para alentar al equipo, ¿no? El equipo necesita esa barra tan importante que nosotros nos caracterizamos, ¿no? Entonces, los invito a todos a llenar ese estadio, alentar a nuestros compatriotas, y disfrutar de ese deporte junto a ellos. María Luisa, yo tengo que hacerte dos preguntas que me he quedado con la gana de hacértelo cuando mencionaste lo de tu abuelita. ¿Qué sentiste en ese momento, más allá de tu situación personal, de poder decir, ya está, cumplí lo que prometí? Eso siempre trae un sentimiento diferente, creo yo. Yo creo que sí, y es más, a la hora que gané, lo primero que me vino, porque siempre están en cada paso que yo doy, es más, ni siquiera pude articular bien lo que les iba a decir, ¿no? Esto va para ustedes, pero no me salió, porque se me entrecortó la voz. Sí, claro. Y bueno, tan solo yo sé que va para ellos dos, ¿no? Creo que es algo bonito el poder seguir cumpliendo, porque para eso me he matado, ¿no? Y lo he disfrutado, y creo que ellos también han disfrutado, al igual que todo el equipo que estaba ahí, porque ellos, al final de cuentas, están expectando todo el esfuerzo que estamos haciendo como equipo, ¿no? Y creo que es lo más bonito, el poder ver que también el esfuerzo de ellos ha valido la pena, porque yo sé que ellos también han hecho muchos esfuerzos dentro de este camino, y el ver reflejado esto en una medalla después de tantos tiempos, porque yo llevo dentro del deporte 26 años, ¿no? Y ver que estoy en, a hoy por hoy, después de tantos años de entrenamiento, tantas riñas también, porque en mi pubertad, a veces estuve en mi salivajo, no, no quiero ir a entrenar, ¿no? Pero hoy por hoy estoy tan metida y convencida de lo que estoy haciendo, que ellos estarían tan orgullosos de verme, de ver a la María Luisa madura, ¿no? confiada en sus convicciones, ¿no? En sus valores, que creo que ellos también estarían llorando, al igual que algunos de mi Dream Team que lloraron en ese momento de alegría, ¿no? Verme triunfar, ver que este logro también es de ellos, creo que eso es la mayor satisfacción que puedo traer, y también toda esa gente tan linda que sigue mis pasos, porque yo, la verdad que en mis redes, trato de expresar también cómo es mi vida diaria, ¿no? Los entrenamientos, ¿no? Mis evoluciones, de mis altibajos, porque también los tengo, ¿no? Y todo deportista, uno tan solo ve la entrevista, dice, ay, mira, ¿no? Ay, medalla, medalla, claro. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal de la lesión? ¿Y qué tal de, no sé, de subir de peso? ¿Y qué tal de que no se está cumpliendo de lo que yo quiero, ¿no? Claro, el camino atrás. Exacto, lleno de tropiezos, ¿no? Y a veces uno, uno dice, y solamente ve la parte bonita, pero no ve toda la parte del esforzo y sacrificio, claro. Y todo lo que uno deja para poder llegar a este logro. Pero me he quedado con lo que tú estás diciendo, te refieres a tu equipo como tu dream team, tu equipo del sueño. Sí, lo que pasa es que... Me da mucha curiosidad. Bueno, yo volví al alto rendimiento en el 2018 y conocí a estas bellas personas, ¿no? Gracias a que el IPD, gracias a la inyección de dinero que hubo en esa época, ¿no? El DINASEF fue constituido, la verdad que tenemos grandes profesionales, ¿no? Entre nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, a uno, la parte también de biomecánica. O sea, tenemos en realidad un gran, un gran sistema dentro del deporte de hoy por hoy que nos dejó los Juegos Panamericanos, que gracias a eso no solamente el trabajo que se está haciendo, ¿no? Todo esto ha podido desarrollarse gracias a la confianza de estos profesionales, a la lealtad, ¿no? al trabajo continuo que no solamente fue así el doctor, porque al fin y al cabo yo puedo decir sí, la doctora, sí, gracias al médico, al nutricionista, pero el tema aquí es que se amalgamaron, o sea, empezaron a trabajar como un equipo, ¿no? Y ya no solamente es un equipo, sino es una familia, ¿no? Y la familia se saluda, se pelean, de todo, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que todos estemos bien dentro del equipo, ¿no? Para que, ok, falló, ¿en qué falló? Y están en constante comunicación, tanto así que pasa algo, ¿no? Y ya los demás por inercia ya saben qué es lo que está sucediendo, porque la hermana, porque la prima, porque todos se cuentan todo, ¿no? ¿Y para qué? Para que al fin y al cabo la persona que está mal, en este caso soy yo, ¿no? Esté bien, ¿no? En los diferentes aspectos que necesito en la preparación física y todos van de la mano de la planificación que se está haciendo. Entonces, así tú también ves el nivel de cargas y lo que necesito en determinadas etapas, ¿no? Del entrenamiento, ¿no? De las etapas competitivas, precompetitivas, todo, ¿no? Va sincronizado. Y esto acá también se da porque ellos han estado en las buenas y en las malas. O sea, yo comencé con 20 kilos de más. Yo comencé, con una María Luisa que en el VO2 Max que se hacía, no podía ni llegar a un calentamiento, a terminar un calentamiento de cinco minutos, ¿no? A que sí, sí, hacía esgrima, sí, primera en el régimen nacional, pero qué era lo que yo aspiraba más adelante, ¿no? Me acuerdo de que una de las frases que más me motivó y entró, ¿no? en mi sistema fue la de mi preparador físico. el profesor Pinias me dijo, María Luisa, a ver, ¿tú quieres ser Doink o quisieras ser Doink, quien deja una huella dentro del legítima peruano, ¿no? Y yo le dije, pues no es la segunda opción, obviamente, ¿no? Me dijo, ya, pues entonces trabaja. Y me acuerdo que estaba, me acuerdo que estaba haciendo la parte de musculatura, ¿no? Y esas cositas fueron las que más marcaron dentro de mí las frases motivadoras, yo me perdí, ¿no? Porque en realidad estos acá deberían de haber sido mis quintos juegos o de surf, ¿no? Yo me perdí en Cochabamba, no me llevaron, ¿no? Dentro de todo, situaciones que sucedieron dentro de la federación que, bueno, forman parte de mi pasado y todas estas situaciones de ahí en adelante surgieron para bien, ¿no? Yo también di mi palabra de que yo no quería solamente unos Juegos Panamericanos, ¿no? Porque se acercaban los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y no, yo quería una clasificación olímpica. No pensé tenerla tan rápido porque la evolución que yo tuve dentro del deporte fue abismal, o sea, fui así, para arriba, ¿no? Pero era también por la dedicación que tuve por el equipo multidisciplinario que al fin y al cabo se transformó en mi Dream Team, ¿no? Ese Dream Team que trabajó y sigo trabajando que gracias a ellos logré una clasificación olímpica. Desde ahí los tengo y no los suelto. ¿Por qué? Porque eso solamente se consigue con un trabajo real, con un trabajo en equipo, con un trabajo espectacular que yo cada cosa que ellos me dicen, ¿no? Tanta es la confianza que uno simplemente las hace. ¿Por qué? Porque es por mi bien, ¿no? Y si tenemos que cortar carbohidratos y que si tenemos que hacer modificaciones y lo bueno también es que yo como deportista aporto, ¿no? Aporto ideas, aporto este algunos pensamientos que fortalecen, agregan dentro de mi rutina porque a mí también me encanta imaginar, soy muy imaginativa en estas cosas y también uno va aprendiendo de los demás, ¿no? Porque dentro del ámbito deportivo seguimos aprendiendo y seguimos aportando dentro de mi rutina para poder llegar a esa excelencia. Se actualizan los profesionales. Ahorita hace poco la doctora se acaba de venir de un congreso internacional, ¿no? Y todos estamos actualizándonos para poder llegar a esa excelencia, ¿no? Cada vez que yo puedo me voy para el guría porque mi maestro está allá, ¿no? Lo mejor de lo mejor fue este último mundial que tuve la oportunidad él estando, ¿no? Como entrenador de otro país estuvo como entrenador mío, ¿no? Gracias a la confianza. Es más, él siendo húngaro y me tocó con una húngara dentro de la eliminación, él estuvo ahí, no lo dudó y se quedó conmigo hasta el final. ¿Qué entrenador haría eso? Claro. O sea, contra tu patria, imagínate, ¿no? Y esas son cosas que uno dice, wow, la fidelidad, ¿no? Ante todo. Y yo sé que gracias a este gran Dream Team yo voy a llegar con ellos hasta el final, hasta estos sueños que yo tengo y van de la mano porque también son los sueños de ellos. Los sueños suyos. Así es. Claro que sí. María Elisa, de curioso, de curioso te hago una última pregunta. ¿Ya sabes dónde colgar la medalla de oro? Bueno, normalmente todas mis medallas van, yo tengo cajas de galletas, esas galletas antiguas, ¿no? Que vienen así como en pirotín, ya. Yo, obviamente, bueno, terminan de comerlas y yo guardo esas cajas porque normalmente las comía mis abuelos, estas galletitas. Entonces, yo metía todas y las tengo todas mis medallas en una caja de galletas. las últimas, las de este año las tengo colgadas. Justo tengo una foto en el cuarto de mi mami, una foto donde está mi bisabuela y una foto pequeña de mi abuelo y las estamos colgando ahí, las últimas. Y bueno, eso es lo único que te puedo decir. La verdad que no las tengo colgadas así para que a todo el mundo yo soy como que un poquito más reservada. En lo personal. Más valen los recuerdos y también creo que más valen los recuerdos que yo tengo y todas las experiencias vividas. Creo que nadie me las va a quitar. Tal cual. Mara Luisa, muchas gracias por haber estado con nosotros en ADN Deportivo. Fue divertido mucho, de verdad. Muchas gracias. Y de verdad, felicidades. Espero que la rompas en los juegos que tienes ahora y tenemos felicidades por haber logrado lo que lograste en Avesur. Muchas gracias. Bueno, mira, qué interesante entrevista que has logrado tener, Sebastián. En verdad, muchas gracias porque hemos conocido un lado mucho más interno de esta deportista que nos ha traído una medalla de oro para el Perú. Desde acá nuestras felicitaciones, el agradecimiento por su tiempo y un gran abrazo. ¿Qué te parece si comentábamos comenzamos a hablar sobre el bicampeonato de Alianza Lima? Así es, claro, el bicampeonato de Alianza Lima en la Liga 1. Bueno, lo primero que quiero marcar es el récord de asistencia, ¿no? 30.000 personas se dieron cita ayer en el estadio de Matute. Claro, en el fútbol. En la fiesta, ¿no? Sobre el fútbol femenino que Alianza ha logrado el bicampeonato, hay que recordar, en fútbol femenino, ¿no? Entonces, es un gran logro que han tenido los hinchas de Alianza Lima por lograr este número de espectadores. Sí, Claudia, mira, son 30.000 entradas y te comento, es el tercero a nivel sudamericano. El primero fue en Brasil con un Corinthians internacional de Porto Alegre que, digamos, que congregó a 41.000 fanáticos. El segundo puesto es el América de Cali versus Deportivo Cali que logró 37.000. Y, bueno, ya el cuarto lugar corresponde a Bocavillos con Turquiza con 18.000, pero Alianza está tercero y realmente es un, este, fue una verdadera fiesta, ¿no? Fue un juego de luces, el humo blanquimorado porque Alianza ahora está en mes de octubre y como siempre es tradición en ellos, cambian el color azul por el morado con respecto al Señor de los Milagros y, bueno, creo que es el premio a lo que ha hecho Alianza bien en cuanto a gestión, ¿no? Alianza es el equipo que mejor ha hecho las cosas y por algo estos resultados, ¿no? Claro, y la llegada que tiene con el hincha, ¿no? Porque no solamente se ve la cantidad de espectadores aquí en la Liga Femenina, en el fútbol femenino, que de hecho hemos marcado récord en el histórico, pero también en otros partidos, ¿no? De la Liga 1, entonces, entonces hay que también felicitar la gestión que está haciendo Alianza Lima para llegar al hincha y poder tener la cantidad de espectadores que tiene, porque lo hablábamos en la edición pasada, juega un gran rol el hincha blanqueazul en estos partidos, ¿no? Y lo hemos visto ayer también. Claro, y eso es hasta que vende una experiencia, ¿no? No vende solo un partido de fútbol, te vende un espectáculo completo, ¿no? Pero bueno, yendo al partido, Alianza Lima le ganó 3-0 a Manuche en la final. El partido de hoy había acabado 1-1 y esta vez lograron 3-0 en goles de Sandy Obrador, Jairi Padilla y Alexandra Luka. Esta delantera es realmente, a mí impresiona mucho lo que puede hacer con una pelota y frente al arco. Balón que dispara, balón que gola. Realmente es una pena, realmente no voy a mencionar los motivos, lo sé, porque no vale la pena tocarlos en realidad, por los que no juega por la selección, pero es realmente una pena, Alexandra Luka es realmente una extraordinaria delantera, es sin dudas la mejor jugadora del campeonato, por lejos, creo que por lejos marca una gran diferencia, es un gran diferencial a favor de Alianza y bueno, lo que yo más voy a recalcar es esto, no se logra un bicampeonato de ganada, se logra porque haces las cosas bien, sostener un comando técnico, tener jugadoras de acuerdo a lo que tú quieres tener, hacerles contrato profesional, la Alianza Lima en la etapa profesional de la hora del campeonato, porque son poquitos también los equipos que tienen jugadoras con contrato, es un gran avance y siempre recalcar lo que hizo la cadena televisiva que transmitió el torneo, porque eso ayuda que el fútbol se siga difundiendo y que las chicas que están viendo que se difunde esto, el fútbol femenino en pantalla, que las chicas la acompañan, va a seguir de motivación para que además se sigan atrayendo a practicar este deporte sin ningún tipo de temor. Claro, y además para que los otros clubes deportivos que enteran el fútbol peruano se sumen también a gestionar una labor si no es igual parecida a lo que ha hecho Alianza Lima para lograr el bicampeonato como tú lo decías, ¿no? También hay que recordar que con esa victoria global de 4-0, porque en el partido de ida con el empate sumaron 4-0 y este último sumaron 4-0, Alianza Lima será el que representará Perú en la Copa Libertadores Femenina 2022. Así es, Claudia, y una Copa Libertadores Femenina que ya habían hecho la edición pasada lo habían hecho muy bien y que estamos seguros que con un proceso largo, sostenido, que es lo que a la gente nos tiene acostumbrados en fútbol femenino, lo van a lograr y van a seguir avanzando. Entonces se trata de sostener procesos y seguir profesionalizando esto, el fútbol femenino, se tiene que seguir profesionalizando y como tú bien lo recalcaste al principio, entre más clubes sigan la línea de alianza, va a ser mucho mejor, va a haber más competencia y los resultados van a alcanzar también la selección porque la selección últimamente no trae los resultados adecuados y no se les puede exigir mucho tampoco porque las selecciones entrenan en veces más condiciones y entrenan una semana, no entrenan más y es bueno que alianza siga esta línea. Pero bueno, Claudia, te parece que si seguimos no dejamos el fútbol, no dejamos la Liga 1 pero sí ganamos el género, vamos a la Liga 1 masculina, a la Liga 1 Bettson y es que el fin de semana se viene el partido de la fecha, creo yo, el U-Cristal. El U-Cristal, exactamente y bueno, este próximo partido sería una final más para Sporting Cristal que viene puntero en la tabla de posiciones. El cristal que no pierde desde abril, ¿no? ¿Qué nos diríamos y no se habla mucho de esa racha, ¿no? ¿Qué nos diríamos de alianza o la U si no perdieran desde abril, ¿no? Estaremos hablando maravillas. El elenco dirigido por Mosquera viene de ganarle en la última jugada con gole y ofrezcobar el ex delantero santo y fue un partido no sé si calificar de bajo pero que está teniendo una línea muy identificada o sea, lo que ellos son la religión del toque, ¿no? Cristal creo que es el equipo peruano donde el hincha no critica si ganas o pierdes, critica la manera que lo haces. Ellos se fijan más las formas que el resultado, algo que a mí me gusta mucho porque no porque o sea, digamos, hay que pegar a veces ganan jugando mal y el hincha que tal pide jugar jugando como la máquina celeste, ¿no? Como ellos se hacen llamar marcando tres, cuatro goles y dando una buena imagen. Sí, bueno, y además que universitario tampoco se va a quedar atrás porque está en la lucha también de posicionarse en la tabla de posiciones y Kompanyouchi ha salido a decir que él va a entrar con todo contra Cristal para enfrentar a esa máquina celeste que el once de Roberto Mosquera si bien es cierto varía un poco pero sigue con la misma línea de juego, sigue con la misma idea de juego y por eso mantiene este récord que dices que se mantiene invicto desde abril entonces vamos a ver qué pasa este domingo por esta fecha del campeonato a jugarse y vamos a ver si se mueve un poco la tabla o se mantiene. claro la U llega creo yo en un buen momento si me apuras creo que llega un poquito mejor que Cristal en cuanto a funcionamiento creo que la U tiene un diferencial a su favor que es un equipo muy intenso si me apura creo que es el equipo más intenso del campeonato lo que no quiere decir que sea el que mejor juega y en la fecha pasada me tocó estar en el estadio cubriendo para ADN que subiste como corresponsal también claro realmente lo que se dio ese día en el estadio fue una verdadera fiesta y qué bueno de verdad por Piero Kispe que llega entonado esta vez jugó de 8 no jugó precisamente de 10 que sabe su cupo por Dan Novik que tengo mis dudas ahora si va a salir de 11 porque fecha que juega el llamado mago del mago uruguayo de la U fecha que lo hace bien va a estar marcando goles está haciendo asistencias y tiene que traerle a compangucha y va a ser un partido muy entretenido Piero Kispe ya con su primer gol del año un golazo es un golazo y va a estar muy digamos la atención va a estar sobre él el día domingo en el U Cristal y como tú dices tenemos la tabla por ver qué puede llegar a pasar la U todavía está y como están diciendo en sus redes sociales es luchar hasta el final ¿verdad? sí es luchar hasta el final y también bueno para todos esos equipos que ocupan o están por ahí peleándose los primeros puestos cada partido es una final más ¿no? es una final más donde los técnicos como Companucci y Mosquera buscan tener a los jugadores en su 100% y es difícil de mantenerlos en ese estado completo con la seguidilla de partidos que se vienen ¿no? se está jugando a mitad de semana a fin de semana entonces es un poco complicado el trabajo regenerativo los viajes ¿no? también tienen que hacer trabajo con balón entonces es también la habilidad que le pongan los jugadores y el cuerpo técnico para poder desarrollar todas las herramientas que tienen y poder estar a a nivel de cada final que se viene para todos los equipos lo último que yo quisiera acotar de este partido para ver las posibilidades de otros equipos también es que esperamos creo que hablo por ti y por mí de que no hayan incidentes en el estadio desgraciadamente la última fecha con el 1-1-8 hubieron incidentes en el norte y si en el segundo tiempo se tuvo que avisar por el altavoz más de una vez que paren estas peleas entre hinchas y esta vez el look cristal son dos barras muy muy reconocidas acá en Perú son muy hinchadas muy grandes y va a ser un partido a doble hinchada a pesar de que la hinchada de la 1 no puede llegar nada alusivo a su club siempre hay que tener cuidado y esperamos ya lo hemos pedido tú y yo más de una vez que gane el fútbol en lo que no haya violencia en los estadios claro y de hecho las garantías que se han otorgado para este partido que sería un partido de alto riesgo en realidad catalogado como alto riesgo con respecto a seguridad va a ser con ambas hinchadas entonces pedimos un poco de respeto tranquilidad y que se vive la fiesta del fútbol como debe vivirse así es Claudia pero bueno mencionamos rápidamente las otras posibilidades de los demás equipos actualmente la tabla de la manera de transporte está en la cima con 31 puntos Grau está ahí nomás con 28 la U27 la U27 y Melgar 26 ¿cómo ves las posibilidades tú Claudia para los equipos? ¿qué crees que puede llegar a pasar la semana? mira Melgar se enfrenta el día salvado contra Ayacucho vamos a ver qué pasa Ayacucho también está tiene que hacer un buen partido porque está también entre las últimas posiciones entonces vamos a ver qué pasa Melgar tiene el compromiso juega en casa entonces en la once entonces tiene el compromiso de ser también un buen partido con este último que empató contra este arma no sé pero muy bien con los mejores o ¿verdad? ¿tú ves? la verdad sí entonces vamos a ver qué estrategia emplea el técnico Lavallén para poder superar esta fase que tiene Melgar que siempre estamos acostumbrados dentro del fútbol peruano estamos acostumbrados a mantener a ver a Melgar ganando no no sabemos ver a Melgar perder por lo bien la buena campaña que ha hecho en la sudamericana y también en la liga 1 la primera parte de la liga 1 entonces vamos a ver qué pasa ojalá que que Melgar pueda voltear esta página pueda voltear esta mala racha que viene atravesando y mantener el el marcador a favor y vamos también vamos a ver también qué pasa con Ayacucho pero comenten un poco a ver qué que esperas de Alianza Lima que también se ha metido en la pelea Valencia tiene la digamos juega común y una racha accesible tiene un par de bajas municipal para el partido que se juega en Matute y tiene el calendario de Alianza es un poco más complicado porque hay dos visitas muy difíciles que son la de la siguiente fecha en Cusco y visitas después Ayacucho dos cosas complicadas así nomás no se suman la altura y bueno también mencionar también lo de Melgar tú rápidamente lo mencionaste Melgar juega una fecha el siguiente domingo con la U en el Monumental es un partido también de Descartes entonces va a ser una es un cierre de campeonato muy ajustado muy muy a lo que nos gusta ver ¿no? y bueno es mucho atractivo si vemos a los tres grandes peleando peleando el campeonato ¿no? y se hablaba entre la interna de Melgar cuando se disputaba el último partido de local que también eran rivales muy duros porque por una parte algunos rivales pelean las últimas posiciones pelean el descenso o sea el quedar somos bien en la liga 1 en primera división y otros pelean el campeonato entonces es una labor difícil que tiene el cuadro rojinegro y bueno también es una labor difícil la mochila que cargan ¿no? de repente la estrategia de la Bahien sigue la estrategia que dejó Lorenzo o de repente continúa con los cambios que ha realizado hemos visto las defensas que han cambiado de posición Galeano por izquierda por derecha o viceversa entonces parece ojalá que encuentren que es lo que está fallando de repente los laterales o el medio campo no se sabe vamos a ver si hacen alguna estrategia diferente para poder lograr el resultado favor en este último partido que se disputará el día sábado frente a Yacucho un mediar que para cerrar este bloque y cerrar con un dato un mediar que no llega a mantener su arco en cero hacia ocho partidos es algo que realmente llama la atención ¿no? así nomás no se veía eso pero bueno Claudia cambiamos rápidamente de temática y vamos a divertir un poquito porque viene la secuencia que tanto nos gusta que es la secuencia de los momentos curiosos ¿no? vamos a ver estos momentos curiosos pero tirando más para divertidos ¿no? que se parece tirando más para divertidos así es vamos con el primero vamos con el primero Claudia 59 y a half excepcional para todos los amantes de los nuestros amigos ¿no? de cuatro patas que son muy importantes para las personas en los últimos años tiene más puntería que yo te voy a decir porque yo en mi vida se me he hecho una canasta y tiene más puntería que yo yo nunca he hecho una canasta así ¿perdó? qué curioso qué curioso está esta canasta a la altura de este de este perrito de este perrito no cómodamente en realidad qué lindo gesto también pues porque y ando vueltitas no es algo que nos llama la atención sí pasamos con el segundo momento Claudia estamos a Milo un ratito y cambiamos de deporte y caemos de momento vamos con el segundo oh he missed it intentionally oh sí a three point shot indeed here senador Pacquiao for three oh 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 my gosh bueno ahí tenemos a Manny Pacquiao el estrenador es boxeador eh quien el all-star de la liga filipina bueno lo primero que tengo que decir es que dejó lo dejó de gastarse los guantes por por hacer un gran triple un gran triple de lo Stephen Curry ¿no? lo al estilo de la mejor figura de los All-State mira y y y que es sorprendente para los para los los espectadores que fueron a ver el encuentro dejar los guantes para anotar mira que mira como se mete en abrazarlo por el por el logro que ha tenido fuera del del ring de una técnica mía rara ¿no? se mete como sacando un lateral de fútbol y y encestó mira 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 como hace el gesto se tira para atrás el 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 no pero finalmente el resultado es lo que importa si que bueno poder mani paquiao seguimos claudio con el tercer momento en este momento a mi me hace me hace reír está el ligado del fútbol eh eso es lo que se dio en el un partido de crucero pero me recuerda mucho a lo que hizo el pocho de la besi entonces vamos a ver bueno ahí se este emulando ¿no? lo que hizo el pocho de la besi en el mundial de 2014 con Alejandro Sabela ese partido me acuerdo era Argentina Nigeria y el pocho de la besi hizo la mano de tomar agua y lo vio le tiró el chorro de agua y se empezó a reír muy al estilo del güey y las bromas mira tenemos ahora esa broma que le hace pero hay dos bromas también que otras bromas que ocurren en la interna en camerinos entonces aparte de que estos jugadores hacen vivir la fiesta del fútbol a los hinchas también hacen vivir la fiesta del fútbol dentro de ellos ¿no? a partir de estas bromas es donde se inicia un buen clima laboral un buen grupo en los equipos que eso es lo que prevalece para obtener buenos resultados la maradería como siempre como siempre la chacota la chacota que siempre nos encanta a todos bueno Claudia esos fueron los tres momentos deportivos graciosos no agneóticos esta semana y despedimos el programa Claudia los honores por favor hemos llegado al final queremos agradecer bueno a ti por la entrevista que has hecho queremos agradecer a María Luisa también a nuestro productor a los chicos que van de corresponsales en ADN Deportivo y que escriben en el portal de ADN Deportivo así es Claudio hay que agradecerle siempre bueno primero la Academia de Administración y Negocios del Deporte y a los alumnos que cursan la mención en periodismo deportivo y bueno recordarle siempre que sea nuestra página web nuestro portal donde tenemos más de 150 artículos publicados todos por los alumnos ADN Deportivo punto ADN Deportivo punto UPC punto UPC punto ahora sí nada más yo quiero decirle también a los cumpleaños con nuestro productor que ha estado cumpleaños el jueves así que un fuerte abrazo también para él y gracias por la paciencia gracias por la paciencia profe bueno eso fue la edición de ADN Deportivo Televisión y hasta la próxima semana muchas gracias nos vemos en la próxima edición chao Chau Chau